Nada, vamos a comenzar. Quiero preguntarte, quiero comenzar preguntándote a ti, Cález. ¿Quién es Cález? ¿Cómo te defines? Dios mío. Algo que siempre le digo a la gente es que yo me considero como un pedacito de gracia que camina, un pedacito de gracia que vive. Porque entiendo que todo lo que soy y todo lo que anhelo ser es gracia sobre gracia una y otra vez. Nada fuera posible si no fuera por su gracia. Anoche estuve hablando con Mati Martínez y Denitier Polanco. Y le hice una pregunta bien importante a ellos. Y qué bueno que esa pregunta que me acabas de hacer tiene mucho que ver con esto. Si yo te digo como yo me defino, yo estaría dando mi punto de vista humano. Pero ahora mismo me preocupa más como Dios me define. Y es lo que estoy tratando de conocer cada día. Preguntándole, Padre, realmente cuando te preguntan por mí, ¿cómo realmente me defines tú? Pero hasta ahora yo soy simplemente un pedacito de gracia que simplemente hace todo por gracia y misericordia. Amén, amén. Qué bendición. Cález, ¿este de dónde eres? Bueno, de nacionalidad hay tiana, pero vivo aquí en Santiago de los Caballeros. Estoy aquí en Santiago. Bueno, tengo algunos cuatro meses que me mudé acá, casi cinco meses. Y bueno, pues creo que ha sido lo mejor que me ha pasado hasta ahora, después de casarme. Oh, guau, guau. Felicidades, Cález. Gracias, Cález. Yo sé que es una bendición, de verdad que estoy. No, siempre es una bendición. ¿Cómo has sido? Hay condiciones para que sea una bendición. Pero, 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 pero no estamos listos para esa conversación. Es verdad, es verdad. No estamos listos para esa conversación. No estamos listos para esa conversación. Sigamos, sigamos, sigamos. Ok, ok. Está buenísimo eso. ¿Cómo ha sido el cambio tuyo de cultura? ¿Cuándo fue ese cambio cultural? Fíjate que para mí los cambios, yo no sabía que eran cambios hasta que ahora crecí y me desarrollé en el Evangelio, sobre todo en la fe. Y ahora puedo entender muy bien todo lo que él estaba haciendo. Fíjate, un joven que nace en una familia cristiana, pero me quería decir conocer a mi madre. La vivo la primera vez ya a los casi 16 años. Ya yo había hecho una vida totalmente, pero por causa del terremoto en Haití en 2010, esa fue la excusa de Dios para provocar a mi padre diciéndole, bueno, ya aquí no hay forma de estudiar, aquí no hay forma de trabajar, no hay futuro seguro. Así que sería mejor que los chicos vayan a vivir a la República Dominicana con su madre. Ahí tengo que venir para acá por primera vez y a vivir bajo este contexto con mi madre. Creo que fue una transición muy difícil, muy fuerte, un proceso de perdón, de sanidad, conocer realmente la historia y por qué se había ido, por qué se habían separado. Un sinnúmero de cosas. Es decir que, pero para mí fue algo fuerte, puesto que aprendí a componer canciones en español sin entender el idioma. No conocía nada absolutamente de la cultura, pero durante un año y algo, estando en casa sin amigos, sin familiares, que uno podría decir, ok, vamos a salir por ahí, vamos a disfrutar un ratico en la iglesia, nada por el estilo. Tuve que quedarme en casa por largo rato y conocer la cultura detrás del telón. Y así fue que tuve que aprender. Yo creo que la cultura dominicana es una bendición, creo que sí. Guau, qué bendición, guau, tremendo, tremendo, Cález. Quiero preguntarte en tu juventud. Claro, ahora estás casado, igualmente eres joven. Yo sigo siendo joven, por favor. Tú eres de lo que desata, desata cuántos años tú tienes, qué edad tú tienes. Claro, claro, yo tengo, déjame ver si me acuerdo. Yo tengo 20, son 26 años, 27 años tengo, 26, 26 años que tengo, voy a cumplir 27 años. Guau, bien joven. No, yo soy un 20. Tremendo. Yo soy un 20. Claro, claro. 26 años. Quiero preguntarte, Cález, en tu juventud o adolescencia, ¿cuál ha sido el mayor reto o desafío que te ha tocado vivir? Bueno, yo creo que el mayor reto, en mi caso, yo creo que también sería el caso de muchos jóvenes, bueno, si alguien se siente identificado, bueno, espero que sea de bendición. Lo más fuerte para mí, Avin, ha sido guardar mi corazón. Guau. Poder siempre cuidarme tanto de los elogios como también de los engaños. No dejar de amar a pesar de los dolores, ni los engaños, ni las traiciones, ni tampoco sentirme la gran cosa cuando hay muchos aplausos. Creo que guardar mi corazón es una de las cosas que cada ser humano debería tener pendiente siempre y no dejarse llevar de los vientos de la vida, ni tampoco, ni por lo bueno que sea, ni por lo malo que sea, sino siempre mantenerse con los pies sobre la tierra, pero con la mente conectada al cielo. Fue un proceso muy fuerte para mí vivir una vida naturalmente sobrenatural, es decir, naturalmente, no soy humano, pero sobrenaturalmente hablando porque estoy tratando de pensar siempre en lo que Dios pensaría en cualquier situación en la que me encontrara. Así que yo creo que fue el desafío más fuerte durante toda mi juventud y las veces que yo mismo rompí ese pacto, pues me he sentido muy mal conmigo mismo, pero ya gloria a Dios con la madurez un poco a poco. Hemos sabido cómo mantenernos ahí, esperarla, donde Dios espera la confirmación de Dios antes de cualquier cosa y no sentirnos tampoco ni más ni menos que nadie, sino tal como Dios realmente nos ha diseñado. Tremendo, tremendo, así es. ¿Cómo nace, cómo nace ese adorador el cual ya vemos hoy? ¿Cómo nació? Bueno, fíjate, fíjate, yo nací en una familia cristiana, mi papá y mi mamá se conocieron en la iglesia cantando. Es decir, es decir, que cuando yo estaba en el vientre de mi madre, creo que ya estaba cantando allá y el curio, pues de cantar en la iglesia, pero al crecer, fue bastante difícil porque a veces nosotros, muchos jóvenes que están aquí ahora mismo conectados, vivimos una fe ajena, vivimos una fe por costumbre, tal vez por lo que nuestros padres siempre nos dicen o por lo que nos enseñaban desde pequeño, pero no porque hayamos tenido un encuentro personal con el señor. En un principio yo no sabía que iba a dedicarme al 100% a la música, aun cuando yo empecé a cantar desde los 8 años ya, a formar cantando en diferentes lugares. Pero mi mamá siempre me decía que quería que yo fuera médico, entonces yo estaba como muy involucrado en eso, que él quería como vender eso y eso y aquello. Pero ya a los 15 años como que el señor como que me cambió de papel personal, como dice Mike Carpeadosa, la torta se vio. Se vio la torta. Se vio la torta. Sí, lamentablemente tuve que, de repente me veo compuñendo muchas canciones y mi pasión empezó a crecer y de la única forma que yo podía darle lo mejor de mí a Dios era cantar. Así nació todo lo que hoy día creo que la gente puede ver y seguirá viendo. Tremendo, poderoso. Este, Kales, hay una pregunta que yo sé que muchos que están ahí, yo sé que aquí hay personas jóvenes que tienen ese llamado de adoración, pero tú sabes que llega un momento que no se puede obviar, que es lo inicio, tu principio, tus primeros pasos, tu primeros comienzos. Para muchos es doloroso, para otros no, pero yo quiero que de ti, tú me digas cómo fueron tus inicios, ahora cuando ya Dios te lleva a entregarte tus canciones. Yo creo que esto no es para todo el mundo y esto tú lo sabes. Yo estoy siendo franco. Claro, claro. Esto no es para todo el mundo, esto es desafiante, es bonito desde el punto de vista del público, pero detrás de la cámara nosotros sabemos la lucha que tenemos que estar enfrentando a diario, sabemos lo que tenemos que prepararnos en lo espiritual para siempre mantenernos ahí firmes en la fe y no pasarnos de lo que Dios realmente tiene para nosotros. Pero yo creo que en los principios son necesarios, es necesario que sean difíciles, los míos fueron muy difíciles. Te puedo decir que para yo grabar mi primera canción yo tuve que trabajar en un car wash y lavar vehículos. Wow. Donde solamente me pagaban dos mil pesos, dos mil quinientos pesos, quincenal, quincenal. Wow. Me daban dos mil pesos, dos mil quinientos pesos. Y así yo podía comprar mi camisa también para cantar siempre en la iglesia. Lo mejor es flow, pero con mi dinero desde un car wash. Claro, sudado. Después el car wash se quebró. En los últimos días del car wash quebrarse había un restaurante cerca, entonces yo me metía al restaurante, yo fregaba también, ahí no me olvidaban lo mío. Y ya después trabajé también en construcción por un buen tiempo, luego en una planta de agua. Ustedes no se imaginan, simplemente para poder, para no tener que pedirle a nadie que me siembren en el ministerio. Oh, no sé qué, dame la quinta piedra para grabar, no. Sino que me esforcé, aprendí a producir también desde casa, hice los primeros instrumentales, cosas totalmente sencillas, pero así fui a un estudio y grabé por primera vez. Hice un M&P y así. Hice un M&P y así, nos fuimos a la calle y fui a administrarse. No fueron momentos fáciles, incluso tuve que pedir muchas, muchas veces dinero prestado para pagar pasajes, para ir a administrar. Y llegar de la administración y solamente dices, diga, ahora lo que te siga usando. Y salir de allá, salir de allá, pensando que te van a dar ofrendas para poder pagar el pasaje de vuelta. Entonces, salir de allá a pie, caminar decenas de kilómetros, hasta encontrar tal vez un vehículo que te toma una borda, a volver a casa. Y de repente cuando ya tú llegas al barrio, en las Américas, ya yo llego al barrio, estoy entrando ahí al barrio, y de repente tú te encuentras con un tío. Tiene de eso, fumado, y todas las cosas, y te quita todo lo que tú te hiciste. El celular, la cartera, todo, todo. Absolutamente. Así que, a pasar un montón de cosas que podría provocar que me detuviera, pero todavía estamos aquí. Wow, estamos conociendo de verdad el verdadero cáliz. Ciertamente. Porque no es lo mismo yo verte en las redes, que los demás que están ahí, que me están viendo, verte en las redes. A conocer tu historia. Por eso escuchamos una frase que dice, conoce mi historia, para que sepa de verdad quién soy. De verdad que estoy sumamente sorprendida, y doy gloria a Dios, por lo que Él ha hecho, está haciendo, y seguirá haciendo. Sobre tu vida y tu ministerio. Gloria a Dios. Hay muchas personas que están diciendo ahí que quieres que tú cantes. Cáles va a cantar, pero es al final, para cerrar. Ay, Dios mío. Y ese compromiso, papá. Y ese compromiso, ahora que me canta también. No te preocupes, cantamos aquí para eso. Vamos a dar. Será algo, claro, claro, pero será algo bien breve. Quiero preguntarte, Cáles, ¿cuál ha sido? Tú sabes que uno pasa tantas situaciones, pero hay una, como que tú dices, no, puedo llegar a la edad que tenga y yo nunca voy a olvidar ese proceso. ¿Cuál ha sido tu mayor proceso, de cierto, que te ha tocado vivir, que te ha marcado, que te ha sacado de ti un real testimonio? Entre las tantas cosas que viví, me gustaría tomar unos minutitos para contar parte de una. En una ocasión caí preso. Wow. Asúntate, vamos. Dígalo fuerte. ¡Wow! ¡Wow! ¡Fue así! ¿Cómo es posible? Oh, wow. Sí, sí. En una ocasión, te voy a explicar ahora. Yo tuve un sueño y yo en el sueño vi que estaba en los hospitales y cárceles predicando. Y veía a los enfermos y los sanados y tanta cosa. Y yo, wow, qué maravilloso. Y yo le digo a los chicos, señores, tuve un sueño de tal forma, por favor, acompáñenme, o sea, a la necesidad de los jóvenes. Vamos a los hospitales, vamos a los hospitales, vamos a predicar. Como es cierto, tú sabes, esa decisión, de verdad, que yo sé que fue yo el que me habló. Y no me hicieron caso y yo me dejé llevar, tampoco hice caso al sueño. Ay, ay, ay. Pero como te dije anteriormente, yo aprendí a producir en casa, entonces esto también fue parte de lo que yo tuve que hacer por mucho tiempo para sostenerme. Y yo producía música en los estudios de un amigo. Y ahí llegaron unos clientes y me pidieron una producción completa y le hice el trabajo afuera. Y ya cuando tenía que pagarme ya el trabajo completo, al llegar allá a las Américas, me dijeron, bueno, el vehículo está averiado. Tienes que gastar el dinero para arreglar el vehículo para poder llegar aquí. Así que toma ese celular, te entrego un BlackBerry. Eso es el BlackBerry que se me fuera lo mejor. Lo último. Me dijo, toma ese BlackBerry y cuando yo vuelva la semana que viene, pongo el dinero, tú me entregas el BlackBerry y entonces yo te doy mi dinero. Y yo, BlackBerry, no es problema. Es como si fuera una garantía. Y fíjate que yo introduzco mi tarjeta SIM al celular y empiezo a usar WhatsApp de día y de noche porque yo tampoco tenía celular bacana. Entonces, para mí era lo mejor. Bueno, eso no era. Eso es parte de la clara de la vida. Y así pasó. En ese celular me hablaba una persona a diario. Era la señora que me hablaba todos los días y yo no sabía realmente de quién era la persona. Y mi único trabajo era simplemente predicarle a ella todos los días. Y ella me dijo que quería ir a mi iglesia porque veía a mí como un joven muy, muy, muy de Dios. Y quería ir a mi iglesia para que orara por ella y a que la iban a operar. Y le dije, claro que sí, ven, que le vamos a llevar a la iglesia. Y cuando ella decide ir a la iglesia, yo salgo a encontrarla, la destrucción del vehículo. Y todo eso. Cuando yo llego frente al vehículo, salen dos policías armados e identificados. Me dice, usted está detenido. Y yo de mi madre, ¿qué pasó? Y yo solamente me reí y me dicen, ¿de qué te ríes? Y yo realmente que yo no sé qué pasó, o sea, no tengo por qué estar aquí. Y me dicen, pásame el celular que tú tienes en tu bolsillo. Y entrego el celular. Cuando me monta el vehículo, ahí estaba la señora y otro señor que después me di cuenta que era su esposo. Y por ahí empieza la historia cuando me llevan a un destacamento durante dos días y nadie sabía donde yo estaba. Y allí en ese destacamento prediqué, oré, prediqué, oré. Cada gente que entraba, esos sicarios que entraban, atracadores, ladrones, violadores, de todo. Entraban y le predicaban seguidos. Y yo ahí sentado todavía, sin comer, sin beber, sin dormir durante dos largos días. Y cuando ya vieron que no estaba grave, me dijeron, bueno, sería mejor que vayas a tu casa. Ya que los factores, bueno, mis factores llegaron, ya el tercer día llegaron allá y, bueno, me llevaron a mi casa. Y tenía que regresar al otro día. Cuando yo llegué al otro día, me llevaron a una fiscalía y, bueno, pues, me preguntan. No, que tú eres cantante. Sí, sí, tú haces música. Sí. Y sucede que el celular que yo tenía en mano era un celular probado. Y entonces me tuvieron que utilizar a mí como el puente para llegar a los ladrones, ya que se había robado también varias cosas más juntamente con ese celular. Y entonces a mí me tocó ir a esa fiscalía y cuando me preguntan otra cosa y me dicen, el fiscal me dice, pues, cántame algo para ver si realmente tú lo puedes cantar. Y yo, madre, yo no sé si es un río aquello que cuando te dicen cántame algo, como que tú me estás poniendo en blanco. Te bloquea. Sí, y yo como para no dejarlo en el aire, digo yo, una casa mía o una casa magena. Y me dicen, a mí no importa, cántame cualquier canción. Y yo, mi madre, como, a mí se me escondió todo el espíritu del cuerpo. Y nada, pues yo con los ojos y de repente dije, señor, bueno, ya, lo que sea que haya que hacer, permíteme cantar algo. Y ya se nervioso, empecé, digo yo, Dios está a mí. Tan cierto como el aire que te estiró. Tan cierto como la mañana se le da el sol. Tan cierto que cuando le hablo me fue. Y santo, 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 santo. Mi corazón te adora. Mi corazón sabe decir, santo eres tú. Bueno. ¡Guau, guau, tremendo, tremendo! Cuando abro los ojos veo a todo el mundo llorando y me dicen, pero es que tú no eres de esa persona, ¿por qué tú estás aquí? Todas esas jóvenes estaban trabajando ahí, que es la secretaria, todo el mundo estaba llorando quebrantado, yo todavía no entendía lo que estaba pasando. Y el fiscal me dice, lamentablemente para poder seguir llevando a cabo el caso, tendremos que llevarte a la cárcel de San Luis, y así hasta que el caso se resuelva. Y allí me llevan a la cárcel, entonces, cuando llego a esa habitación pequeñita, con más de 30 hombres adentro, y me encuentro totalmente, y entre ellos habían violadores, uf, era el caso fuerte, porque de esa cárcel salen directamente para la victoria, eso es directamente a cerrarse, de por vida. Y cuando yo entro a la cárcel, yo no sé rápido ahora, cuando yo entro a la cárcel, y la mi derecha, veo un joven ahí con la Biblia, a la izquierda veo otro más con la Biblia, digo, bueno, por lo menos tengo dos, que saben que no sé mi idioma, que conoce mi lenguaje, así que déjame sentarme al lado de uno, es cierto, y le digo, déjame de noche a la Biblia, y me pongo a la Biblia con él, y de repente siento algo que me impulsa, y me impulsa que de repente sin entender el porqué, y yo empiezo a hablarle a los presos acerca del amor de Dios, y empezamos a hablar, eran las seis de la tarde, y empiezo a predicar, yo no sabía mucho de la Biblia, y yo estoy predicando, y predicando, y predicando, me da la nueve, la diez de la noche, y seguimos ahí todavía, a las doce, seguimos ahí todavía, ya a las tres de la mañana, a las doce de la noche, empezamos a cantar coritos, y ya a las tres de la mañana, decimos hacer el llamado, ahí había una pareja homosexual, ellos fueron los primeros dos, que pasaron totalmente llorando, quebrantado, pidiendo, o sea, diciendo que querían a Jesús en su vida, y después de eso, entonces todos los demás que estaban en la acción, increíblemente, me pidieron oración también, todo el mundo aceptó a Jesús en ese momento, y ahí fue que yo dije, wow, ese es el sueño que tuve, y no me había dado cuenta, y eso fue, yo le dije a ellos, ya mañana me voy, y porque ya yo sentí la comunicación, que ya era para eso, que yo estaba ahí, y nada, pues al otro día, fueron a buscarme, y aquí estoy, yo no sé si, wow, no reconoces si ven por ahí, pero, es parte de nuestra historia, tremendo, tremendo, Kale, poderoso, la verdad que, nos estamos sorprendiendo, no sabíamos, bueno, para esto, es que estamos haciendo esta entrevista, para conocerte más, quiero preguntarte, Kale, cuando ya Dios, te entrega ya, una canción, que tú la puedas cantar, que la gente se pueda identificar, cuando Dios me entrega, se corta un poquito, dímelo de nuevo, cuando ya Dios te entrega tus canciones, oh, bueno, las canciones, me llegaron, en los principios, en los primeros días, que yo, llegué aquí al país, porque me era difícil dormir, ya que, yo no podía comer casi, la depresión, tanta cosa, duré casi un año, en lo mismo, y, y así, yo, yo creo que, yo soy muy melancólico, y cuando yo estoy en un momento, así como, de quebrantamiento, es ahí, que yo fluyo más, y, así fue que empecé, a componer las primeras canciones, y, y, y por ahí, canciones que, que yo ni sé cómo, no, que no, wow, tremendo, con cuál canción, tú te identificas, tú dices, esa canción, me identifico con ella, fíjate que yo no tengo, una directamente, como una, como, que yo puedo decir, que esa es, porque cada una, ministra una parte de mi vida, o una, una parte de mi historia, cada una, llegó en un momento, específico, que cada vez que yo la canto, le puedo recordarme, cuando, porque llegó, y el toque que llegó, por ejemplo, aquí estoy, llegó en un momento, muy vulnerable, de mi vida, yo, estaba, estaba así, como de descarriarme, pero al ser un joven, que nació en la iglesia, que crecía en la iglesia, yo siempre sabía, que eso no era lo correcto, pero, yo estaba pasando un momento, muy fuerte, de mucha hambre, mucha necesidad, y esa canción, y toda la cosa que me escuchaba, era directamente, no, pero, tú tienes talento, lanza, te veste, yo, recibí muchas operas también, hay mucha gente, que se me ofrecieron, mucho dinero, para lanzarme, como cantante celular, y cantar cosas, y ciertamente, en un momento, mi corazón, estaba a punto de desviarse, pero, como siempre, los viernes, suelo utilizar ese día, para ayunar, y, un viernes estaba en la iglesia, arrancado en el templo, y yo dije, señor, pero, aquí estoy, o sea, es esto yo que estoy aquí, o sea, que, no tengo nada más que darte, solamente mi ser, o sea, hay un corazón, o sea, así como se escucha la letra en la canción, es exactamente lo que estaba viviendo, en ese momento, y, compuse todo, escribí todo, y me senté en el piano, hice también los arreglos, que hay ahí en el piano, así como se escuchan, y, hasta el día de hoy, esa fue, es una de las cárceles que más, ha, ha impactado la ayuda de la gente, pero, ya es un buen tiempo que, esa canción me nació, incluso tenía la primera versión, y la quité en el YouTube, y ahora vuelvo a salir de nuevo, y ahora tengo la tercera versión, tremendo, ¿cómo te manejas, Tales? ¿cómo te manejas? En cuanto a que, me gusta al ministerio, mi persona, al ministerio, claro, tú sabes que, cada cantante, tiene un manejo, tengo mi maña, mi productor, mi equipo, ¿cómo te manejas? Fíjate que yo soy, yo soy, después de que yo soy, el, 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 el man, de todo lo que yo hago, trato de, es decir, que mi esposa, está conmigo, pero antes de que mi esposa, haga o diga algo, yo le doy la aprobación, mi esposa, antes de hacer cualquier cosa, lo que sea, manito que le doy mi aprobación, es decir, que todo lo que yo estoy haciendo, es que sale de aquí, pero en cuanto a manager, esa cosa, mi esposa aquí, se encarga de, de, de agendas, de logística, y de total, todo, absolutamente todo, o sea, increíble, mi hermanito Sam, y el que toca la batería, se encarga, de una gran parte, de lo que es el sonido, las secuencias, y de estas cosas, yo creo que, un manejo como así, como lo como, wow, imposible, no, a mí me gusta servirle, a través de la música, yo lo disfruto, si algo, podemos hablar con la gente, con participaciones, tal vez hablar, del sonido, y esas cosas, detalles que son, que son necesarios, tanto, para el evento, y también para nosotros, es decir que, y sobre todo para Dios. wow, tremendo, Cáles, por qué, un pítorico, Natán el profeta, tan pítorico, cantante, por qué quisiste, hacerlo con Natán? qué pregunta, mira, ese pítorico, me trajo mucho, mucho, mucha crítica, muchos, muchos deditos, muchos críticos, de verdad, sí, full, full, pero fíjate que, la canción en sí, cuando nació esa canción, nació como una canción urbana, nació totalmente como una canción urbana, en ese tiempo, yo componía, yo componía mucho R.B., tú que escuchas mucha música negra, tú lo sabes, entonces, yo solía mucho como, en esa way, esta cosa, y me nació la canción, me gustó mucho la rima, esa cosa, y yo dije, bueno, yo le hice una pista también, le hice una primera versión, y esa versión nunca se iba a conocer, cuando hicimos la primera producción, entonces, bueno, le hicimos una, una versión en vivo, y después yo dije, es que todavía, esa canción todavía no está muerta, yo creo que debería, hacerle algo más, o sea, yo debería despertarla, y yo dije, de la única forma que debería, es hacer un atereo totalmente diferente, nuevo, fresco, más actual, e invitar a alguien, tal vez, que la juventud ahora mismo, está, tal vez, fijándose mucho en ello, y esa cosa, y Natán, no solamente hizo el futuro conmigo, sino que somos amigos, le dije, Natán, oye, yo tengo un tema, quiero que tú, que tú seas parte, te va a acomodar, le mandame eso, y, bueno, se lo envía, y el, muchachos, a mí me gusta eso, a mí me gusta, me gusta, vamos, que incluso, la salud de la capital, o sea, el bajo de la capital, para decir, vamos a venir a grabar, en el estudio conmigo aquí, wow, O sea, él no grabó allá el video para acá de grabar conmigo, entonces, así grabamos y también aprovechamos también que grabamos otros temas que van a salir muy pronto y ya eso es pena para él, eso es su disco y su vida. Wow, tremendo. Y nada, pues así nació el video, se grabó un solo día, un amigo que llegó de Estados Unidos, tenía un solo día para grabar, grabamos todo un solo día, cansadísimo, pero hicimos todo un solo día. Y así como fue, pero yo creo que el género tal vez pudo haber, no sé, provocado alguna riña, claro, sobre todo, pues, ay, música urbana, aleluya, qué raro, pero yo creo que es una gran persona, es un gran hombre de Dios, tal vez simplemente tiene el arte urbano como para poder expresar su gratitud hacia Dios y creo que me enfoque más en su corazón, en su persona, en lo sencillo que es, tal vez me enseñó muchísimo, pues, de mucha bendición para mí, pero no lo siguiera siendo. En todos los urbanos que yo conozco, porque yo ahora me lo estoy diciendo aquí en el vivo, él es una de las pocas personas de los urbanos que yo conozco que tiene un testimonio intachable, es un hombre que tú hablas con él, me días por media hora y hizo media hora edificante. Wow, tremendo, tremendo. Cáles, casi ya estamos terminando. Sí, sí hay que entrar en otro lado, no hay problema. Ok, si hay quien tenga otro entramos, pero no quiero irme, por si acaso ya vas a ir al Instagram, sin preguntarte, Cáles, dentro de las últimas preguntas que tengo para ti, ¿cuál ha sido el mejor y el peor momento que tú has vivido dentro del ministerio? Ah, bueno, yo creo que el mejor momento que yo he vivido fue, bueno, han sido muchos, fueron muchos, exactamente, porque han sido, sí, son muchas ocasiones, pero uno de los mejores momentos que yo viví fue ver a una paralítica ponerse de pie. Ver a una joven que tenía cáncer, como le dicen eso, vaginal. Y en el mismo evento, en el mismo evento, Dios le sacó todo, en el mismo evento ahí, ahí. Dios le sacó todo. Wow, tremendo. Son testimonios que yo simplemente tengo que escribirlos, pero yo creo que más que, tal vez, la mucha gente o el, los muchos aplausos, o sea, que nada de eso a mí no la mencionó, son las cosas que Dios ha hecho realmente a través de cada administración, yo creo que a mí me han bendecido full. Y cosas negativas que yo he vivido, yo no creo que haya vivido nada negativo, o sea, si hay algo negativo, allá hay ellos, cabrón. Hay a ellos, claro. Bueno, pero yo no entiendo bien. Sí, sí, tremendo. ¿Y cuáles son tus proyectos, aparte de los ministeriales, personales que tienes? Bueno, yo no tengo una vida personal, Abby, fíjate que no tengo una vida personal, todo lo que yo hago desde la mañana hasta la noche es el ministerio, de día y de noche. Ah, ok. O sea, ahora mismo estamos en cuarentena, pero yo no dejo de trabajar para el ministerio, o sea, todo lo que estoy haciendo es dentro del ministerio, a pesar de que uno tiene que estudiar una cuanta cosa y sobre todo el ministerio, pero mi vida, mi vida, decirle a dedicarse la directamente al señor. No, no quiero nada más. Que no sea simplemente agradable al con cada una que tiene mi corazón. Y yo dedico mi 24-7 simplemente haciendo su voluntad. Ahora mismo estamos preparando algo que va a salir muy prontito, desde mi casa. Sí, estoy haciendo todo desde mi casa. Es increíble, pero todo lo que lo hago es, me llegan y he trabajado de una vez, esforzándonos para la misma vida. Tremendo. Te voy a tocar este tema, una pregunta que es un poco controversial. Pero tú como adorador, yo sé que tiene la madurez tanto personal como espiritual, sé que es un poco que lo puedo discernir, es sobre el tema de la decisión que tomó Yota. ¿Qué tú crees? Hay jóvenes que están ahí. Sí, sí. A mí es un tema que realmente me ha, me ha, me ha, como el puerto mexicano, me ha dolido full. Me ha dolido full. Número uno, como, como hombre de Dios, como un ministro que es Yota, no fue, sino sigue siendo ministro hasta el último día de su vida. Y tomar una decisión como esta, a mí lo personalmente me chocó full, porque es un golpe a la iglesia. Es un golpe full para la iglesia. Y lo que más me duele es ver como muchos de nosotros, los cristianos, utilizamos esto para buscar su dinero. Yo veo muchas páginas pagando, pagando publicidad. El cantante gospel que es el arroz homosexual. O sea, señores, la iglesia, lo último que necesita ahora mismo, es que alguien más le haga daño. O sea, la iglesia ahora mismo. Esa iglesia que Cristo dio su vida, que derramó su sangre, señores, no vas a contar tan, 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 de poco valor como para utilizarlo, para solamente buscar tu beneficio propio. Entonces, yo creo que es lo que yo te he hizo, o sea, también no, no te apoyo, pero como, como, como siempre dicen mis pastores, que ningún, ningún polvo se levanta sin viento. Hay que ir a ver cuál fue el viento que sopló, antes de simplemente criticar el polvo que se levantó. Entonces, yo me imagino que, como cualquier otro joven, porque yo soy líder de jóvenes, y yo he tenido muchos jóvenes dentro de mi equipo, que han tenido muchos problemas emocionales, de decisiones también, acerca de, 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 de su sexualidad y tanta cosa. Y al tener un líder, un líder cerca, a quien preguntarle, sin sentirse buscado, sin sentirse señalado, ni tampoco, ni tampoco decir, wow, yo soy una figura y no lo podría. Pero, yo creo, que él no, no tuvo ese gran amigo al lado, no tuvo, no tuvo ese que se, esa figura paternal, espiritual, que podría decirle, amigo, si es posible apartarte de la música por un buen tiempo apartarte, pero, de Dios jamás. Pero a lo mejor, ya que nunca le dieron esa oportunidad, entonces, tuvo que luchar solo por mucho tiempo, y al final de todo, pues, él fue vencido. Pero yo creo que dentro de su corazón, no está ese deseo de apartarse de Dios, jamás. Yo soy yo, yo puedo poner la mano en el fuego ahora mismo, yo sé que yo estaré a la mente de Dios. Hay una parte de su alma que reconoce, que su talento, se lo debe a Dios. Que todo lo que lees, viene de Dios y sigue siendo para Dios. Entonces, he visto muchos videos, mucha gente hablando un montón de cosas, ahora mismo nuestro deber es forar con Yota, y pedirle a Dios realmente que lo restauren. Yo sé que detrás, detrás de esa caída, vendrá un testimonio grande, que va a edificar muchas más vidas. A ver, a ver, a ver. Dios diciendo, por favor, los demás que están dentro de la iglesia, que tienen mucho tiempo, un tapado, hacen otra cosa, por favor, declaren. Wow. Así no, estar con todos juntos jóvenes que están dentro de la iglesia, también que están pasando por lo mismo, que por, por, por tener la fe de que, Dios lo puede cambiar, están ahí firme. Ahora yo les estoy diciendo a ellos, que por favor, que se declaren. ¿Por qué Yota se declara? Porque Yota se declara. No, no. Wow. No, eso no lo acepto. Eso no lo acepto. Yo creo que el pecado de Yota, no es más grande que el pecado que muchos, que estamos cometiendo a diario. Así. Los que mienten, los que ven páginas que no deberían ver, los que hablan un montón de temas totalmente vulgares, en la página, en Instagram, un montón de likes, que yo estoy viendo ahí, que no son cristianos para nada. Entonces yo creo que, yo creo que son, son incluso peores que Yota, porque están dentro del camino, están dentro de lo que están haciendo. Yota por lo menos se ha marcado. Entonces yo creo que ahora mismo hay que orar por Yota y pedirle a Dios cobertura y que lo traiga con bien. Y que lo traiga también por amor y que no sea por dolor. Por favor. Amén. Sí, así es. Bueno, Yota, oye, te dije Yota. Llámame Yota, no hay problema. No tengo problema. No hay problema. Que te llame Yota, no hay problema. Claro, claro. De verdad es un tema que, uno como, adorador o cualquiera que tiene un ministerio, sabe que se siente identificado. Porque, es como dijiste, no es un golpe a él, nada más que a la persona, sino a la iglesia. A todos. Excelente. A todos. Así es. Y si eso sigue así, llegaremos a un momento donde tú vas junto a un escenario y vas a soltar una palabra siendo usada por Dios. Y hay mucha gente que en su corazón me va a decir que, oh, bueno, si Yota, si Yota, en un pulsado con Yota. Y yo sentí la presencia de Dios como nunca antes. Ahora viene, ahí viene esta hora. Pero en muy poco tiempo va a decir que es el diálogo. Entonces, eso es lo que el diálogo quiere utilizar para desconectar la mente de la gente a lo que es real, a la salvación, a la sencillez en Dios. Entonces, nosotros, nosotros tenemos que cuidar. Es que tenemos que ser como los ojos de Dios aquí en la tierra. Haciendo todo lo que sabemos que Dios debería hacer, cerrando brechas para que nada le haga daño a la iglesia. Porque yo creo que esos latigazos que Cristo recibió, esos clavos en su mano, en sus pies, y esa danza en su costilla, no fue mal. Así es. Así es. Así es. Cáles, para casi cerrar, porque quiero que cierre, muchas personas me están pidiendo que cierre con una canción, la que tú quieras. ¿Qué consejo tú le das a los jóvenes que están ahí, que están viendo esa transmisión, a lo que lo van a ver después, que tienen sueños, que tienen proyectos, tienen talentos, pero que aún aún todavía se sienten estancados y otros están en desarrollo y tal vez por las circunstancias han querido detener. ¿Cuál es el consejo que tú le das? ¿Qué es lo que a ti te ha ayudado a permanecer y a mantenerte donde Dios te ha llevado? Tremeta pregunta y muy buena, ciertamente. Yo creo que lo más importante es conocer los tiempos. Hay que conocer los tiempos. Conocer la voluntad de Dios. Y la única forma que puedo conocer la voluntad de Dios es hablar con Él, es conocerlo a Él cada día más. Mientras se desarrolla el ministerio, tome el tiempo que quieras tomar. Mientras tanto, cultiva tu relación con Dios. Sé para de Dios. Si ahora mismo no hay mucho evento, aprovecha ese tiempo libre. Sé para de Dios. Que Dios y tú sean tan amigos que con otras cosas que con otras cosas te hablen por ahí que te puedas decir, espérate, no te salas a la obredida y eso con la gente que te hable. Porque llegará un momento donde habrá tanto ruido, donde habrá tantos aplausos, donde habrá tanto grito de júbilo, que te será muy difícil poder decir, la voz de Dios es decir que ahora no lo practicas bien, entonces tener un futuro lamentablemente va a ser muy bajo. Entonces yo creo que por más tiempo que se tome, no será jamás un estancamiento. Yo llamo esto. El estancamiento para mí es tiempo de preparación. Yo no llamo nada a estancamiento. Jamás en la vida. Si en mis ojos naturales yo creo que todo está trancado, o sea, yo lo único que yo digo, espérate, me pasa que Dios no quiere todavía que se cumpla porque quiere que yo me prepare un poquito más. Así que no se desesperen, no toquen cualquier puerta, no toquen ninguna puerta que Dios lo va a hacer. No hagan nada, no hagan nada. Mira, yo, a mí, mira, yo busqué dinero por todas partes y yo pagué por todas partes y me robaron mucho dinero por querer grabar. Y esos productores se quedaron con el dinero por ahí y nunca me entregaron nada por estar forzando el mismo, como dicen, forzando y forzando. Entonces yo creo que cuando Dios interviene en nuestra historia, todo fluye con libertad. Entonces me he tratado de mejor prepararnos, como dice la palabra, en nuestras pasiones tenemos que guardar sus dichos para no pecar nunca más contra Él. esperar en su voluntad y esperar que todo funcione como Él quiera, cuando Él quiera, la forma que Él quiera y con quien Él quiera que en el momento adecuado Él no lo va a hacer. Amén, amén. Así es. Tales, ya para cerrar con esta pregunta, quiero preguntarte, ¿crees que está, que has llegado donde has querido llegar? En este caso, claro, nosotros siempre llegamos hasta donde Dios le permita, pero a ti en lo personal, ¿crees que está en el lugar donde tú quieres estar o piensa que aún falta más? Ahora mismo, yo estoy en el lugar donde yo debo estar. Ahora, ahora, ahora bien, si, si, también para que me pueden entender pero, yo estoy en el lugar donde yo debo estar, pero no estoy en el lugar donde yo quiero estar. Donde yo debo estar es donde Dios finalmente quiere que yo esté. Yo creo que el asunto no es llegar, sino que donde quiera que tú te encuentres es que Dios esté contigo. Eso le voy a decir a todos los jóvenes que están ahí. El asunto no es alcanzar alguna meca, no es mucho de eso ni nada, sino que no puedas hacer que Dios esté ahí contigo. No se trata del desierto, sino del Dios que está contigo en el desierto. No se trata del marco rojo, sino del Dios que está contigo que es capaz de abrirlo. Entonces, tanto en lo bueno como en lo malo, procura que Dios esté contigo en cualquier momento. En cualquier momento. Tremendo, tremendo. Nada, Kales, qué bueno haber compartido este tiempo agradable, tanto en la presencia de Dios como en la presencia tuya. De verdad, también bendigo a tu amada esposa de manera especial. Aquí está ella, cerca. Ella está aquí cerca. Ella es que sale en la pantalla. Ok, sí, le mandamos muchísimas bendiciones. Cielo, 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 Aby le mando un saludo. A Abigail, de la Romana. La chica con más fuego que hay en la Romana. Santo Domingo, Santo Domingo. ¿En serio? ¿Ya? No, yo siempre fui de acá de Santo Domingo. No. Hombre, no. Santo Domingo. Mira, si me entiendes esta pregunta oportuna, la rapada, y ella viene para acá a cantar a veces, pero ella no viene aquí. No, lo que pasa es que por la Romana estuvimos cantando muchísimas veces. Me toca a mí entonces hacerte una entrevista también a ti, porque eso no está bien. Hay que empatar el juego, así no es. Nada. Ok, ok. Nada, acá les queremos que cierre con una canción. la canción que a ti en lo personal era